no más dinero para los crímenes de israel es lo que dice la gente acá marchando por gaza y por toda palestina esta marcha está ahora mismo a un lado del parque bryant park en manhattan en la ciudad de nueva york aquí en este parque en en la esquina de la sexta avenida y la calle 42 está el monumento del expresidente mexicano benito juárez el único presidente indígena que méxico ha tenido benito juárez garcía era zapoteco igual que yo yo soy zapoteco y está el monumento de el expresidente benito juárez cuando benito juárez era presidente de méxico los franceses invadieron méxico y el pueblo mexicano luchó en contra de esa invasión ahora el pueblo palestino por 75 años ha estado luchando en contra de la invasión de los sionistas el presidente benito juárez está por allá en contra de la invasión de los sionistas el pueblo indígena palestino ha estado resistiendo la ocupación en contra de la invasión acaso tienen la bandera palestina esta marcha es el lunes 18 de diciembre de 2023 empezó en gran central en la terminal gran central Aunque los policías no querían que la gente entrara adentro, la gente burló a la policía y entraron adentro. En mi canal pueden ver otro video, varios videos, ya yo no sé cuántos videos grabé, cuando un grupo de personas querían entrar y los policías cerraron y no querían que entraran, pero la gente fue muy inteligente y entraron adentro. Ahora la gente está marchando por la calle 42, cerca de Times Square. Y les recuerdo a la gente fanática religiosa que lo que está pasando en Palestina no tiene nada que ver con religión. Antes de que los sionistas invadieran Palestina, en Palestina, que ya existía Palestina, había personas cristianas, había personas musulmanas, había personas judías y estaban en paz. El problema fue cuando los sionistas invadieron Palestina, personas judías sionistas apoyadas por personas cristianas sionistas. Aquí en la marcha hay personas judías sionistas, las personas judías sionistas, que lo han dicho siempre, desde un principio estuvieron opuestas. Las personas judías sionistas sionistas, muchas desde un principio estuvieron opuestas al sionismo. Hay otras personas judías que con el tiempo han ido cambiando sus ideas. Ahora lo que están diciendo es Israel bombardea, los Estados Unidos de América pagan, cuántas niñas, cuántos niños mataste hoy. Eso es porque los políticos demócratas y republicanos le dan a Israel aproximadamente 4 mil millones de dólares cada año, que son como 10 millones de dólares al día. Los demócratas y republicanos aprobaron en la Cámara de Representantes en Washington DC, 14 mil aproximadamente, 14 mil millones de dólares y falta que lo aprueben en el Senado. Pero los senadores y los demócratas, los republicanos y los demócratas en el Senado apoyan a Israel incondicionalmente, así es que van a aprobar ese dinero, dinero de nuestros impuestos. ¡Israel bombardea, USA payas, how many kids did you kill today? Para la gente mexicana, para la gente latina que vive en los Estados Unidos de América, si votan por políticos demócratas y republicanos, están apoyando el sionismo. El sionismo es el nazismo de nuestros tiempos. Los sionistas son los nazis de nuestro tiempo. Cuando tú votas por políticos demócratas o republicanos, estás votando por el sionismo y por consecuencia estás votando por el nazismo. Y todavía más, si votas por políticos demócratas o republicanos, estás apoyando el genocidio de la gente indígena palestina. Los sionistas son los necesarios. La fecha es el lunes a 18 de diciembre y se está realizando, por lo que leí, es una huelga mundial en apoyo de Gaza y de toda Palestina. Así es que en todas partes del mundo se están realizando manifestaciones. Del 7 de octubre al 18 de diciembre son 73 días y son 75 años de ocupación. En la descripción de este video les dejo más información sobre esta manifestación y más información. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Que estén bien.